Tengo el corazón como una pena que me agrietas Y es que tengo el corazón cerrado en un puño razón Te viví sin ti Y día a día me abandona La fuerza es para vivir El tiempo pasa, la ilusión y la esperanza de que pronto vuelvas a mí Ese sueño ver tu cuerpo a otro lado de la cama Y no quiero despertar para afrontar la realidad Que en él no es así Te esperaré, te lo prometo Yo me hallaré nunca ando que Te amaba, te amo y te amaré en un solo instante Pensaré sin pensar en ti Voy a ser mía Que con tu ausencia te llevas mi vida Todo una vida que sin ti no quiero No merecemos esa despedida Voy a ser mía, que en mis errores Me falta tu consuelo Que en mi inocencia vuelve tu alegría Que en mi inocencia vuelve tu alegría Como decirte que te he hecho de menos Vuelve a ser mía Que en mi inocencia vuelve tu alegría